Fotosíntesis, fotografía y vídeo low cost para bodas y eventos patrocina este espacio. Llevamos desarrollando proyectos en el espacio público de intervención de manera colaborativa. O sea, siempre promovemos procesos en el que modificamos el espacio en el que vivimos pero teniendo en cuenta a los usuarios como primeros actores de ese espacio. Este es un proyecto que es el que vamos a desarrollar aquí en Villaverde. Es un proyecto que se llama Agronautas y que llevamos desarrollando desde el 2011. Y como bien dice ahí, no sé si lo veis, está un poco pequeño porque lo hemos tenido que acercar porque hay mucha luz. Lo que intenta el proyecto Agronautas, así en sentido amplio, es reformular las relaciones entre las personas y con su medio natural. Bueno, pues aquí estamos en el día ya, primer día de trabajo como tal. Aquí estamos lo que nos están encargando que hagamos y que están queriendo saber nuestras opiniones de lo que queremos y cómo lo queremos hacer. Pero los verdaderos protagonistas son ellos, Agronautas. Bueno, pues hoy estamos aquí en la primera sesión del proyecto Agronautas Villaverde. Y lo que hemos intentado hacer es una sesión de co-creación en conjunto con Luis de Angarabeca y con Urska. Nosotros venimos de PC Studio y lo que hemos intentado es ir destilando las necesidades y los sueños que tienen los usuarios y los vecinos y vecinas del huerto para ir dando pautas de diseño para concretar los prototipos y las infraestructuras físicas que se van a construir. Entonces hemos pasado por un análisis del espacio, hemos hecho una lluvia de ideas con sueños y deseos que tienen los usuarios del huerto. Hemos puesto también límites más reales que tiene la propuesta y qué alcance puede tener la construcción que hagamos. Y ahora estamos prototipando, que es hacer un pequeño esquema más formal de lo que vamos a construir en el mes de octubre. Como comentaban los compañeros, hemos empezado a trabajar de cuáles serán esas bellezas y abundancias que existen aquí en este espacio a través de dinámicas de design thinking y pensamiento colectivo. Hemos ido agrupando todas esas ideas que surgían para luego ya decantarnos en artilugios o en objetos ya reales que son necesarios para el espacio y que todo el mundo de alguna manera lo importante es que apoya esa idea y no es algo que viene de alguna manera de arriba a abajo, sino que sale todo lo contrario, sale de abajo a arriba, sale como a partir de necesidades de la comunidad. Ese es nuestro objetivo y este es el primer taller, la verdad disfrutándolo un montón y ya faltan algunos más, así que bueno, aquí estaremos. Bueno, la próxima semana continuamos con este taller para después de dos semanas más empezar a construir con estas manitas y estos ojitos que Dios nos ha dado. Os esperamos a todos, esto es participativo, además aprendemos un montón. Yo que me creía que me sabía cosas del huerto, al final estaba escuchando a mis compañeros y no sé nadar todavía.